El pasado 14 de diciembre, Alexie Olavarrieta Pérez, bueno, pues unió su vida a la de Antonio Parroquín. Por tal motivo, su mamá, Elvira Pérez Freire, le organizó unos días previos una despedida de soltera bíblica en un restaurante de la zona de Veracruz, Bocá del Río. Una espléndida reunión que, bueno, pues resultó muy, muy emotiva. Durante la celebración, las asistentes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que comienza mientras le entregaron lindos objetos para su vida y hogar, dando explicación y significado de cada uno de ellos. El festejo también estuvo, bueno, pues galardonado y acompañado por Antonio, quien pronto, bueno, pues ya va a ser su esposo, ¿no? Y se vio muy feliz por la alegría de compartir con todas las invitadas de su prometida. Enhorabuena, veamos esta despedida de soltera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!